Vamos con más en la revista para hablar del linchamiento que se registró en el municipio de San Julián en días pasados. Para aquello hemos invitado al ex senador y dirigente actualmente de ese municipio, Félix Martínez. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué sabe de lo ocurrido? Muy buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación. Agradecerle porque es una situación bien delicada, ¿no? Y bueno, quiero informarles que el día, anteayer en la tarde, a las seis de la tarde, había una reunión en el Consejo Municipal de la Alcaldía de San Julián, donde se ha tenido la presencia de todas las organizaciones sociales, las autoridades municipales, concejales, las federaciones de comunidades allá y también los barrios. Y con la presencia, que habría que resaltar, la presencia de la Iglesia Católica. ¿Los dirigentes en San Julián, la población en general, justifica este linchamiento o lo condena ahora? Bueno, el tema es de que se ha hecho un análisis, se ha hecho un análisis desde un momento determinado, sobre todo de los antecedentes para que pueda desembocar en este problema, en esta situación. Mire, Gabriela, ha habido tantos crímenes en San Julián que nunca se han esclarecido. Una de las cosas, no se esclarece el tema de la masacre de esa mujer con cinco hijos y uno en el vientre más. Entonces, eso ha enardecido a la gente de que no se logre esclarecer. Se ha quedado así, pero por muchos factores. Hemos tenido en primer lugar, evidentemente, policías excelentes, jefes oficiales y sargentos en San Julián, que han hecho su trabajo, pero han tenido limitaciones, ¿no es verdad? Y a veces, bueno, tenemos fiscales también y jueces que pareciera que nos mandan a San Julián como si allá fuera el purgatorio, ¿no? Nos mandan gente que pareciera que lo están castigando y lo mandan que vaya allá a San Julián y eso es malo. No es que solamente nos van a echar la culpa al pueblo de San Julián, sino que se tiene que asumir responsabilidades también. Ese es el problema que se vive en San Julián y evidentemente hay una situación, digamos, aquí no se quiere proteger a nadie. Aquí se quiere que se esclarezcan las cosas y si se tiene que esclarecer, la policía tiene, el comandante departamental ha dicho, hay un problema grave, no solamente en San Julián, hay un problema grave hasta en Santa Cruz, en el país. El tema del narcotráfico, el tema del consumo de la marihuana en los colegios también, hay preocupación grande en San Julián. Pero eso justifica lo sucedido. No justifica nada, no justifica nada, eso no justifica nada. Pero no se ha podido controlar en un momento determinado la gente que estaba enardecida. Y ahora, ¿quién controla a esa gente? Porque hasta los policías y fiscales se han tenido que salir de San Julián por un tema de seguridad. Claro, ahora lo que nos informa la gente y lo que yo he escuchado a la gente allá, es que dice que cometió errores el fiscal, cometió errores el juez, porque se necesita comunicación con el pueblo, decirle, ¿por qué no se agarró? Mire, sencillo, ¿por qué no quisieron entregar el micrófono al fiscal y al juez que diga sentenciado? Han sucedido casos así, ¿no? Que le diga, la gente que herida dice en su momento que le digan 30 años, porque son delitos graves, la verdad es asesinato. Entonces, pero no quisieron explicar en ese momento ahí las autoridades judiciales y fiscales, y ahí se podía haber evitado esa situación. Ahora, hay un montón de... usted ha visto en las imágenes, había harto niño, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque estamos haciendo... Yo explicaba eso a la gente allá en San Julián, que no se debería permitir la presencia de niños en esos casos, porque a veces se cometen errores, no es verdad, de permitir la presencia de niños, y que después va a traerse consecuencias. Pero asumamos nuestras responsabilidades también. ¿Qué deberá pasar ahora? ¿Deberán ser investigados los que promovieron el linchamiento? ¿Deberán ser encarcelados? ¿O deberá quedarse este tema cerrado y volver a la normalidad para evitar que la gente se levante nuevamente enardecida? Primero que tiene que estar la policía y tienen que estar las autoridades por ley, mandados por ley. La constitución lo dice, nadie puede abandonar. La policía, los fiscales, los jueces, son funcionarios públicos. Y la constitución dice, eso se llama abandono de funciones. Entonces, nosotros ayer hemos pedido, hemos venido todos los dirigentes del comandante departamental a pedirle que tiene que reasumir, porque la población no se ha ido en contra de la policía, no se ha ido en contra del fiscal, del juez. Entonces, eso es lo que queremos, que esté presente, porque cómo se va a investigar si no hay policías allá. Pero cuando lleguen nuevamente al municipio, entonces, ¿deberán ser investigados los que promovieron el linchamiento? Que se esclarezca todo, que se esclarezca qué es lo importante, pero que también cuáles son las raíces de ese conflicto. No puede haber el tema de distribución de marihuana en nuestros colegios. Nos está destruyendo, eso lo decían las madres, a los padres de familia. Entonces, es una decisión en conjunto. Les voy a decir un ejemplo. Se han aprobado leyes, y lo voy a decir de frente. Se han aprobado leyes sobre el tema, por ejemplo, de la defensa del niño. Pero resulta que las madres se quejaban allá y decían, no podemos decirle nada a nuestros hijos porque están entretenidos y no nos hacen caso, porque no le podemos tocar. El profesor mismo, también hasta los profesores, decía, no podemos decir nada porque si le hacemos así, le damos un ticho a un niño y ya se va a reclamar, lo va a denunciar a su madre y nos va a denunciar a nosotros. Entonces, había errores acá, que también esas cosas hay que corregirlas. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Exsenador, dirigente de San Julián, Félix Martínez, estuvo hablando con nosotros a propósito de los linchamientos que se han dado en San Julián. Continuamos con más. Gracias.